TUD, el nuevo miembro del grupo de elefantes de Biopar Valencia, desde los primeros días que empezó en el cobijo interior hasta ahora que ya está en los recintos exteriores, está yendo todo muy bien y con normalidad. En estas semanas ha estado primero en un recinto en el que se ha ido adaptando y acostumbrando a él y desde la semana pasada hemos probado a pasarlo al lo que sería el recinto más grande donde tiene acceso también a la cascada, al pantanal de elefantes, que le decimos que es donde toda esa zona de agua donde él se podría llegar a bañar y ha ido todo muy bien. Esta semana hemos empezado el proceso en el que TUD va a conocer a dos de nuestras elefantas y como podemos ver ahora están muy próximos él de ellas. Él está mostrando mucho interés en ellas pero es un comportamiento que es completamente normal. La llegada de TUD a Biopar Valencia es una recomendación del EEP de elefantes para la conservación de esta especie que está en peligro de extinción. A día de hoy Biopar Valencia se ha convertido en un centro de referencia para la preservación del elefante africano. Estamos teniendo gran éxito con las crías de elefantes teniendo a Maquena con un año y medio de edad y Malik que está rondando ya los cuatro meses. Desde Biopar Valencia os invitamos a conocer a este magnífico animal que es TUD.